Tiene una importancia muy trascendente porque permite depurar la legislación argentina, pasar de 34.000 normas de carácter general entre leyes, decretos leyes, decretos generales, DNU, a una selección de las normas realmente vigentes que son en nuestro país solamente 3.134, de las cuales, como bien se dijo en este encuentro, la mitad pertenecen a normas que convalidan decretos de derecho internacional público, derecho internacional privado. No solamente para el que opera en términos jurídicos como los abogados, sino para el hombre y la mujer común que por cualquier razón quieran hacer alguna averiguación van a poder encontrar sin el conocimiento del abogado pero con una posibilidad cierta de acercarse a las leyes que hoy está prácticamente vedada por la imposibilidad de conocer hasta dónde se llega. Esta obra es una obra muy relevante en términos de la discusión que hace ya un tiempo que venimos dando en nuestro país sobre democratizar los sistemas de justicia. Y para democratizar los sistemas de justicia, ¿qué es más importante que democratizar el acceso al conocimiento jurídico?